¿Qué es lo mismo? Hay un poco impactado. Bueno, ¿ves? Yo quiero necesitar, ¿no? Si tienes una lista de string, te vas a tener tu tiempo para un día. ¿Y tienes valor de esfuerzo? Los identificadores de los dos que tienes un... ...y hay que necesitar en directo igual, que tienes un listo de identificadores. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo mismo que tienes un identificador? ¿Qué es lo mismo que tienes un identificador? ¿Señica? ¿No hay razón tal vez pussiink? Pero tiene que ser... El правда. Es basado en ningún caso. Yo lo veo en el espacio. ¿De quais están, ustedes han dado más pequeñas. No hay espacio, Tienes一点 segures. Estoy mirando algo en lo mismo especial. Yo lo veo en el espacio. ¿Qué está usted haciendo mas...? Estoy mirando algo... Entonces, eso me hace pensar que no es un problema de los bloques de los servidores y todo eso, sino también de cómo está construida la comunicación social. Ahí, el problema es el ceteo. Entonces, el chip de todo el job es el chip de todo el mundo. ¿Alguien de los otros hay un imágenes que se han realizado en el mercado? ¿Alguien de los otros hay un imágenes que se han realizado en el mercado? Yo creo que es el diseño de los otros. Es un diseño de los otros. Es un diseño de los otros. Por eso creo que queríamos ir a su obra en el mercado. Es un diseño de los otros. ¿Maldés? ¿Sí? Mira, yo creo que está Drighting. ¿Qué fue Drighting? ¿El documento de Ford? ¿El documento de Ford? ¿El documento de Ford? DEL CUPO. Realmente lo compraron en los registros. Bueno, lo compraron las estructuras. Lo mismo hicieron con... ...el teléfono ...con Google Voice ...que antes era... ...grándanos a... ...lo compraron... ...porque la que tipo, oye, ya no le han recibido... ...ya van a llorar, no lo han tomado ...lo compraron porque lo rehicieron todos ...el que compraron el teléfono ...el que se lo ha hecho era... ...el que es el estilo de Google ...pero también lo he dado es que ...el que es tu... ...tu valor... ...tiene todos los clientes... ...y tú... ...tú actúas... ...y tú actúas... ...y tú actúas... ...y tú actúas...